Miembros de la coalición nacional dieron por superada la crisis que mantuvo paralizada esta agrupación política por más de seis semanas. La coalición nacional logró por consenso acordar que buscarán reformas a la ley electoral que acaba con los reductos del pacto alemán Ortega, que les da el control bipartidista a las estructuras electorales. Además, la coalición acordó que buscará su propia casilla electoral con su propia bandera, emblema y representante legal. Para superar definitivamente la crisis, la coalición todavía tiene pendiente resolver la demanda de incorporación plena de los jóvenes, equilibrar la toma de decisiones y la articulación de un plan para la defensa de las libertades, principalmente la libertad de los presos políticos. La ciudad de Masaya celebró su 181 aniversario de haber sido elevada a ciudad, sufriendo aún los efectos de la represión de parte del régimen de Daniel Ortega. Desde el 2018, sus pobladores han sido objeto de encarcelamiento, persecución y asedio, como represalia por haber participado en la rebelión que puso en jaque a la dictadura. El diputado de la Unión Europea, José Ramón Bausa Díaz, criticó al régimen de Daniel Ortega por mentirle al pueblo de Nicaragua en las cifras de contagio y muerte que provocaría el COVID-19. Para justificar la necesidad de un préstamo de 43 millones de dólares, el gobierno de Ortega presentó ante el Banco Interamericano de Desarrollo una estimación de 5 millones de contagios y hasta 23.000 fallecidos que podría ocurrir durante la pandemia. Sin embargo, en el país las autoridades orteguistas siguen minimizando los efectos de la enfermedad. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó que la abogada y catedrática penalista María Asunción Moreno Castillo se incorpora a esa agrupación política a partir de esta semana. La doctora Moreno será miembro del equipo consultor para la defensa legal de los presos políticos en la unidad de defensa jurídica, donde apoyará el diseño de técnicas de litigio estratégico, acompañamiento y seguimiento de los casos de secuestro por la dictadura orteguista. La aerolínea Avianca anunció que a partir del 19 de septiembre reanudará todos los vuelos desde y hacia Managua. La noticia se dio a conocer luego que desde el 23 de abril del 2020 esta empresa canceló todos los vuelos internacionales, incluyendo la conexión con Nicaragua, debido a la pandemia de COVID-19 que azota el mundo. El gobierno nicaragüense también mantiene la obligatoriedad para la tripulación de las aerolíneas de presentar exámenes negativos de coronavirus, una prueba que tiene apenas tres días de vigencia, lo que se ha convertido en un requisito imposible de cumplir para las empresas de aviación. En la última semana, la Cámara de Turismo de Nicaragua ha pedido al régimen de Ortega flexibilizar ese requisito. Síganos en todas nuestras redes sociales y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Javier González. ¡Gracias! ¡Gracias!